En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Yo y yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no Camigate por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibes? No, no, no Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el eye Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Son solo sueños Estoy en el suelo Llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven Calma Mi dolor Sana mi mente Ven, ven Pa' darme calor Y ahora estás tan ausente Ten, ten To mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sintiéndome die 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 Gracias.